Hola a todo el mundo Soy yo, Cristian Contra, ni mas ni menos El chico sin alma En esta ocasión les vengo a traer Una nueva sesión al canal Que es What you think is about No se pronuncia muy bien el ingles Pero que piensa acerca de El primer tema se va a tratar De como la gente no es capaz De soportar Por ejemplo Pierde O como No soporta que la otra persona Tenga mayor nivel en jugabilidad Sobre todo En este primer episodio Se habla de juego Los otros ya eran de amor, de sentimiento Y toda esa vaina Pero el primer episodio se habla de juego Básicamente Habla de esa gente Que no es capaz de aguantar Como el nivel de superioridad de la otra persona Y ese caso me paso hace poquito Estaba yo jugando GTA San Andreas Con unos amigos bien perfectos Y decidimos jugar A los policias y ladrones Pues Se podría decir A los que jugaron esto en la infancia Se saben que unos En un grupo de chicos Son policias y un grupo de chicas Son los ladrones O mezclados O viceversa Como sea Y tu tienes que ir Atrapando a los demás En el GTA sería Matando a los demás Entonces me tocaba hacer En el grupo de ladrones ¿Vale? Con otros dos Con dos, tres Entonces bueno Mataron a un chico Que estaba en nuestro grupo Y el resto Habían puros policias ¿No? Tú también podías disparar Pero era mejor huir Pues Entonces yo estaba Con la chica Al lado pues Había andando Ahí protegiéndola Y un policía Le iba a matar ¿No? Entonces yo lo mataba Al policía Y él se emputaba Y yo me quedaba callado Nada más Eso Y hasta en un momento Que yo no Ya Basta Fin Listo Me bloqueó O sea Un amigo mío Un buen amigo mío Yo le tenía mucho respeto Tanto personal Como En la relación De amistad Que teníamos Realmente Le hice muchos favores Realmente Como él también Me devolvió los favores Esto Pero también yo creo O sea No ¿Cómo les digo? O sea Realmente No se deben de enojar Porque es solo un juego O sea Yo también lo he dicho ¿No? No es fácil No es fácil hacerlo Pues Por ejemplo En mi caso De LOL En LOL Hay veces que tú juegas Ranked Y los hijos de puta Se van a FK A FK Es que se saben De la partida Y nos dejan ahí solos Y nos hacen perder La partida Obviamente Porque falta una línea O algún marica No sabe jugar Empieza a putear Y bla 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 Report por aquí Report por allá ¿No? Pero Realmente O sea No sé por qué No sé por qué La gente no acepta Perder Pues Entonces Bueno Este amigo mío No voy a decir nombre Mis amigos más cercanos Mis compañeros O el grupito ahí Que yo siempre me la puedo Hablando en las noches Por Skype Sabe de quién hablo No quiero que lo Comenten No quiero que lo digan En los comentarios Ni mucho menos No quiero darle fama A este señor Esto Y realmente O sea No sé por qué Las personas Se toman tan a pecho Eso ¿No? Es como si Coño Fueran la vida real Pues Y te matara Así Y tú En el cielo Me mandaron un rayo Y pa Te maté No o sea Tampoco Pues no juguemos A ser Zeus Eso Y bueno Realmente La reflexión De este momento Es que no se enojen Por lo que hagan Por lo que pasa En cualquier juego Por el nivel De superioridad Que tenga La otra persona Hacia ti Por ejemplo Que yo sepa Que ¿Cómo le digo? Que yo sepa Mejor manejar moto No significa Que tú Tienes que ser más No Tienes que ser Bueno Por lo menos Sabe manejar moto Y dale Si bien O sea No tiene que ser más No tiene que enojarte Por ser El mejor ¿Por qué? Porque simplemente Cuando sepas Que no eres capaz De mejorar A la otra persona Te vas a encabronar Te vas a ir a la mierda Y vas a terminar Arrecho O piedro Con las demás personas Y eso hará Una mala imagen De ti ¿Si? Así que Si quieren Den la opinión En los comentarios Realmente Déjenme en otro tema Para hablar En el segundo episodio De ¿Qué piensas Acerca de? Yo con gusto Lo responderé ¿No? Realmente Ni me va Ni me viene Este tipo de personas Así Decir No Ese tipo de personas Las soy No O sea Ni me va Ni me viene Esas personas Realmente Pero si Él era un gran Compañero mío Yo lo ayude Muchos Él me ayude Muchos Y realmente Le tengo respeto Hasta el momento Y si El mundo gira Y No se Si volvamos a ser amigos O algo así Aunque a ustedes No les interese A eso es personal Realmente Eso ya lo irá Al destino ¿No? Bueno Los dejo Con este primer capítulo Y nos vemos Hasta El segundo ¿No? Eh Sigan la serie De Halo Está bueno en latino Dale Hasta la próxima